Desde el norte En Paracho me compre la mejor de las guitarras A una joven muy bonita en Uruapan le cantaba En Los Angeles y Texas, Arizona y en Chicago Hay paisanos de Zamora, La Piedad y de Zahuaio De Tacámbaro y Morelia, de Zitacoaro y Huétamo Angangueo, Ciudad Hidalgo, Jimaraba Tío recuerdo Santa Clara por su cobre lo conoce el mundo entero En Tuzantla y Tiquicheo tengo amigos muy sinceros Desde el norte a Michoacán Nada más vine a pasearme Por Jijilpan y Los Reyes, por Zacapo y Pedernales Ya me voy pa'l otro lado pero llevo que contarles En Los Angeles y Texas, Arizona y en Chicago Hay paisanos de Zamora, La Piedad y de Zahuaio De Tacámbaro y Morelia, de Zitacoaro y Huétamo Tío recuerdo Tío recuerdo Que te quiera más que yo Que te ame mucho Y te adore Y hasta la muerte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Aunque borracho Pero si supe quererte Ese es mi orgullo Ni deseos tendré de verte Pídele a Dios Que te toque buena suerte Y no te encuentres un borracho como yo Pídele a Dios Que te cases con un rico No te castiguen Y te cases con un pobre Pídele a Dios Que no te salga de cobre Y no te encuentres un borracho como yo No te encuentres un borracho como yo Lágrimas lloro cuando me acuerdo De una mujer que yo amaba tanto No más me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto No más me acuerdo y verla quisiera Para adorarla y calmar mi llanto Yo no comprendo Yo no comprendo Cuál es el odio Ni por qué causa Me abandonó Yo la quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Yo la quería más que a mi vida Pero la ingrata me abandonó Yo la quería más que a mi vida Solo las copas son mi quebranto Y un sentimiento me hace llorar En las cantinas está mi esperanza Siempre borracho me han de encontrar En las cantinas está mi esperanza Siempre borracho me han de encontrar Sigue tu paso No te detengas Y de mi nombre te acordarás Cuando me busques Y no me encuentres Ahí con la misma la pagarás Cuando me busques Y no me encuentres Ahí con la misma la pagarás ¿Por qué me abandonaste? Cuando más te quería A mi alma la dejaste Sufriendo en esta vida Será porque te quiero Tú me pagas Tú me pagas así Y sin calma Y sin calma Y sin calma Aquí hirió mi corazón Y tú Diosito Santo Que entiendes mi pena No quiero sufrir No quiero sufrir No quiero sufrir tanto Por Dios tenme piedad Era mi único encanto Y todo lo demás Amor solo te pido A Dios solo le pido Que la haga regresar Lindo puerto de Guaymas Te llevaste a mi amor Te llevaste a mi amor Fue una mujer sin calma No quiero sufrir Y tú Diosito Santo Y tú Diosito Santo Que entiendes mi pena No quiero sufrir No quiero sufrir No quiero sufrir tanto Por Dios tenme piedad Era mi único encanto Y todo lo demás Amor solo te pido A Dios solo le pido Que la haga regresar Ahora vengo a verte Pues sé que ya no me amas Mira, no seas ingrata Te adoro con el alma Dices que ya no me amas Porque ya no me quieres Recuerda que me diste Lo que jamás se vuelve Fuiste cruel Fuiste cruel Con haberme engañado Jurando que me amabas Estando enamorado ¿Qué te ganaste? Dime, ¿qué te ganaste? Con haber destrozado Este pobre corazón Que aún sufre por ti Para mí es imposible El poder olvidarte El poder olvidarte Y ahora Llora por lo que hiciste Ya no podrás culparme La culpa La culpa La culpa la tuviste Yo sin ti Yo sin ti No sé ni qué pensar No sé ni qué pensar ¿Qué te ganaste? ¡No sé ni qué pensar! La dejé que se fuera y que se llevara toda mi alegría No quise detenerla pues escrito estaba que se marcharía Yo sentí que mi vida quedaba vacía y no pude hacer nada ¿Qué cosa puede hacer un hombre enamorado cuando ya no lo quiere y que lo ha comprobado? Me quedé con el dolor que me dejó su ausencia Y lloré por ese amor que no me tuvo clemencia La dejé que se fuera, era preferible a seguir soportando Desprecio de un querer que tanto yo adoraba Y llorando la dejé La dejé que se marcará Me quedé con el dolor que me dejó su ausencia Y lloré por ese amor que no me tuvo clemencia La dejé que se fuera, era preferible a seguir soportando Desprecio de un querer que tanto yo adoraba Y llorando la dejé La dejé que se marchara La dejé que se marchara Y llorando la dejé que se marchara Rodeados en la mesa Mis hijos y yo Miramos con tristeza La silla vacía Vacía que por tu engaño y tu infamia quedó Arruinando tu vida La de ellos y mía A veces me preguntan Que donde estarás Y el hecho de mentir Les me llena de espanto Les digo que en el cielo Y de allá los verás Que los hiciste mucho Que fuiste una santa Les tuve que mentir Para no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No pude decirles Que fuiste capaz De abandonar por otro Tu hogar y tus hijos A veces me preguntan A veces me preguntan Si estás en el cielo Y me muerdo los labios Al decir que sí Por Dios que hay momentos Que he sentido celo Viendo que te quieren mucho Mucho más que a mí No el más grandecito Que ya entiende tu infamia Que baja la vista Sin verme de frente Nunca entra a tu cuarto Ni tu nombre aclama Y le gusta aislarse lejos Lejos de la gente Veo a la más pequeña Correr por la casa Con su mirada infantil Y su inocente alegría Les tuve que mentir Para no hacerlo sufrir Y me tocó llorar Sangre del alma mía No pude decirles Que fuiste capaz De abandonar por otro Tu hogar y tus hijos Hace tiempo que me agobia La tristeza Si el recuerdo de su amor Me hace llorar Me acompaña el sufrimiento Por doquiera Me llorando Y no puedo vivir sin su calor Por las noches Por las noches Le pregunto a las estrellas Que me digan Si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir Las soluciones Y una lánguida luz Y una lánguida luz Entre la oscuridad Donde te ha sido mujer No lograrás encontrar Otro cariño Otro cariño como este Me regresa por favor Ya no quieras lastimar ¡Ay! Cuanto más mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Por las noches Por las noches Por las noches Por las noches Y una lánguida luz Y una lánguida luz Entre la oscuridad Con la oscuridad Con la oscuridad ¿Donde te ha sido mujer? ¿Donde te ha sido mujer? ¿Donde te ha sido mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tomas mi corazón Que no tengo adolorido de tanto padecer Tomas mi corazón Tierra linda, tierra hermosa Donde hay mujeres bonitas y cosas maravillosas Y en su jardín central Que enfrente su presidencia Y dando un amor a los padres de la independencia Y en su lindo cerrito Con sus cerros valentones Cuando estaban en campaña Resonaban sus cañones Resonaban sus cañones Donde hay mujeres bonitas y cosas maravillosas Cuárez y el cura Morelos Con los metados están Uno en el jardín de flores y otro en el jardín central Y es mi radio a ti tu zona, que le quise a todo dar Gracias a las mujeres hermosas del Michoacán Tienes un lindo cerdito que parece pepear Y ahí se divisa todo, si te acuerdas o Michoacán Si te acuerdas o Michoacán ¡Y va de Nuez Chilo! ¡Y va de Nuez Chilo! ¡Y va de Nuez Chilo! Te vas por un momento Te vas diciendo que vuelves, que vuelves pronto a quererme más Te vas y yo presiento Que ya mi vida no volverá ¡Qué suerte la mía tener y olvidarte queriéndote así! ¡Qué triste agonía después de una pena volver a sufrir ¡Qué suerte la mía de estar tan perdido y volver a perder! ¡Qué triste agonía de estar tan caído y volver a caer! ¡Qué triste agonía de estar tan caído y volver a perder! ¡Qué triste agonía de estar tan caído y volver a perder! ¡Qué triste agonía de estar tan caído y volver a perder! ¡Qué triste agonía de estar tan caído y volver a perder! Así, qué triste agonía después de una pena volver a sufrir, qué suerte la mía de estar tan perdido y volver a perder, qué triste agonía de estar tan caído y volver a caer. ¡Gracias!